Micro Rueda de Negocios fue la cumplida este miércoles en el Centro Multisectorial del Sena de Barranca Bermeja, donde se ofertaron 199 vacantes. Celebrando un acontecimiento muy importante, estamos diciéndole a la comunidad de Barranca Bermeja que el Sena le abre la puerta a las personas que están buscando empleo a través de nuestra agencia pública de empleo. Hoy estamos ofertando 199 puestos de trabajo de las diferentes empresas, de los diferentes sectores económicos de Barranca Bermeja. Le estamos abriendo las puertas y las posibilidades a 199 personas que estén buscando trabajo hoy aquí en Barranca Bermeja. El Sena espera realizar una nueva micro Rueda de Negocios donde participarán empresarios nacionales. Importante, estamos también en el Sena celebrando este año 2019 los 30 años de existencia de nuestra agencia pública de empleo. 30 años que han sido el fortalecimiento de nuestros egresados a partir de las oportunidades que se generan con las formaciones que damos en el Sena y con las posibilidades que nuestros empresarios le brindan a nuestros egresados y a quienes no son egresados también. Estamos celebrando 30 años de la creación de la agencia pública de empleo y en el marco de esa celebración de los 30 años tenemos esta actividad y otras actividades para celebrar los 30 años de esta creación. Se anuncia para el próximo 19 de noviembre en el marco de la celebración de los 30 años de la agencia pública de empleo del Seno una nueva micro Rueda de Negocios.